Cuando el día de jamás de tango aparecen los Beatles y chao, loco, empezó otra historia conmigo. Junto con los Beatles aparece Julio Sosa y la orquesta de Leopoldo Federico y recién ahí me empiezo a reavivar de que lo mío pasa por el tango. Pero a mí los Beatles me comieron la cabeza. Yo te voy a tocar y este. Te lo voy a poner con un tema nuestro. ¡Gracias! Cierro. Amén. 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 ¡Tú te ves! Amén.